En tan solo día será inaugurada la presa de Montegrande ubicada en la provincia de Barahona. Sin embargo, son cientos los campesinos afectados por la construcción de la presa, quienes previo a la construcción de la obra, el gobierno a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI les prometió una indemnización por los terrenos que serían utilizados para la construcción de la misma y han sido echados al olvido. Mira, lo que hicieron las autoridades dominicanas con la comunidad afectada por la presa de Montegrande fue algo increíble. Nosotros, como sabíamos que la palabra se la lleva el viento, no aseguramos de hacer contrato por escrito. Ya hemos hecho tres contratos y los tres, las autoridades del INDRI y el gobierno lo han violado ellos. Nosotros no hemos violado ni un solo todavía. Y ellos no tuvieron pena de la gente que llevaron ahí a morirse, sino que ellos explotaron todas esas plantaciones que habían ahí. Pero lo grande del caso es que ellos explotan las plantaciones que habían porque supuestamente había que limpiar, había que hacer un desbroce para el embalse de la presa. Pero que prácticamente lo que deja dicho es que lo único que afectaba eran los plátanos, porque los montes están todos ahí ahogados. Ahí yo no sé qué van a hacer. Esa agua está del color de un árbol, así verdecita, con la maleza que hay ahí adentro. Son unas 400 familias que denuncian fueron sacados de sus tierras y trasladados a un complejo habitacional. Tras meses de conversaciones, sin embargo, han sido olvidados por las actuales autoridades. Nos reuníamos cada 15 días cuando ellos les interesaban que nosotros facilitemos nuestra parcela y dispongamos de lo que son los bancos de materiales. Nosotros les facilitamos todo eso, que fue la presa más barata que salió a nivel nacional. Entonces, ahora ellos se han puesto difícil para resolver los problemas, no quieren dejarlo en el aire. Ahora ellos, porque nosotros estamos reclamando un deber que no corresponde, como damnificados que somos, no acusan de que somos opositorios a la obra y no es así. Las comunidades están pasando por una situación muy difícil, ya que la obra está prácticamente para inaugurar y lo de nosotros no aparece. Los terrenos no están listos para entregarnos y nosotros estamos desesperados por esa situación. Videos muestran cómo desde ya equipos pesados destruyen miles de tareas de tierra, sembradas de plátanos y otros productos para dar paso al llenado de la presa. Ahí están los hombres que dan pena, los hombres que nos levantamos y nos sentamos adelante en la callecita y nos llega el sol y ahí volvemos y nos acostamos. Allá no hay nada que hacer, porque ellos tomaron una decisión criminal con nuestra zona. Nuestra zona es una zona de un cultivo amplio, allá se sembraba mucho plátano, mucho ají, allá se sembraba de todo. Y ahora, cuando ellos tomaron la decisión, ellos explotaron más de 500 tareas de tierra que estaban en producción de plátano. Y ellos no tuvieron pena de la gente que llevaron allá a morirse, sino que ellos explotaron todas esas plantaciones que ven ahí. Ven como abusivo que el presidente de la República, Luis Abinader, inaugure la presa Montegrande sin antes resolver los problemas de miles de familias que hoy no tienen otro modo de vivir y que las promesas han quedado en el olvido. ¡Gracias!